¿Cuál es la opinión de un nuevo cuerpo técnico que va a tener la selección? De la misma manera, es un cuerpo técnico que viene a trabajar, que viene a garantizarnos cosas grandes, cosas buenas, entonces nosotros nos toca confiar en los que vienen a hacer su trabajo, nosotros estamos a disposición de cada cuerpo técnico que se viene y sacar grandes cosas y grandes resultados que es lo que queremos de hoy en adelante. De igual manera, desde que empecé, yo creo que de acá la responsabilidad viene siendo un poco de todos, así como tú lo dices, un poco como que ser un referente no quiere decir de que caiga toda la responsabilidad en un solo jugador, creo que son todos los que estamos jugando en el campo y va a ser de todos, iré haciendo mi trabajo de igual manera, ganándome cosas de aquí en adelante y sacar buenos resultados que es lo que todos queremos. Sí, yo creo que es buena, va a ser buena la temporada que viene, tenemos un gran grupo, una gran familia, una gran institución que cada día quiere más y se nota en cada juego que estamos haciendo, entonces va a ser un reto muy importante este año que viene, porque a pesar de que tuvimos para ganar los cuatro títulos, no se consiguieron, pero ganamos dos de ellos y estuvimos a punto de ganar los otros, entonces yo creo que pronto tendremos revancha de esos títulos y lo vamos a conseguir porque tenemos un gran grupo. Sí, como te dije hace un momento, la responsabilidad y ese peso que dices tú, yo creo que viene siendo de todos, yo trataré de dar lo mejor, el 100%, de sentirme importante y hacer las cosas bien, obviamente, pero con responsabilidad como todo jugador que viene a la selección, entonces así como lo dice Carlos, él jugó en una selección, él sabe de qué se trata esto, entonces estamos también, yo estoy de parte con su opinión, entonces es seguir haciendo lo mismo que vengo haciendo, trabajar de igual manera y conseguir buenas cosas. Bien, 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 así como te dije, a mí me gustan también personas, yo soy persona también que le gustan los retos, los sueños, así como me los tracé desde un inicio, entonces yo sé que este año va a ser mucho mejor de lo que fue el pasado, porque siempre trato de conseguir muchísimas más cosas de lo que ya hice anteriormente, entonces para mí va a ser un año espectacular con la ayuda de Dios. Con la salida de Sadio, Mané, se ha hablado de la posibilidad de que usted era el 10 junto, también con Salah, otra posibilidad, si le llega esa oportunidad, ¿está preparado para asimilarlo? Bueno, el tema no lo he practicado, para mí yo creo que si me tocaría usarla sería un orgullo, una cosa gigante para mí, porque sé también lo que es esa camiseta, ese número, que siempre también me ha gustado y ya algún día la tuve ahí en el junior, entonces para mí sería increíble, además si me quedo con la que tengo, también fue con la que empecé, entonces para mí va a ser igual, hoy en día no lo hemos practicado, pero ahí estamos con ese tema, ojalá se trate bien. El profe, igual, mantenerme, creo que cada jugador tiene que mantenerse igual, él trata de darte la confianza y de decirte que eres un gran jugador, que si estás aquí es porque son muy pocas cosas las que tienes que mejorar, pero que obviamente uno cada día se siente que tiene que mejorar, entonces él en ese tema trata de darte la confianza, de decirte que eres un estupendo jugador y que sigas de igual manera. Sí, sí, fue mía, fue mía, ya porque ya tenía también mucho tiempo ahí sin hacer nada, tuve ahí dos días antes, entonces solamente he hecho unas cuantas cositas, y obviamente llegar a una pretemporada que cada jugador va a llegar al 100, a pesar de que estén en vacaciones, tratan de cuidarse, de estar 100% bien en alimentación, en lo físico, entonces para mí también es un reto, eso hoy en día lo tengo trazado, de que si estoy compitiendo en grandes cosas, en grandes ligas, con grandes jugadores, también tengo que mentalizarme en que eso hace parte. Yo siempre trato de seguirlo, siempre trato de seguirlo a donde vaya, a donde juegue, a cada hora, depende también la hora que esté jugando porque se me hace difícil el tema de horario, cuando es muy tarde acá, ya estoy durmiendo, pero cuando es temprano enseguida pongo el iPad y trato de verlo en todo momento, lo apoyo, me siento un hincha más y lo amo, son los colores que uno quiere, que lo vio crecer, entonces siempre trato de apoyarlo, a cada uno de mis compañeros, como tengo contacto con casi la mayoría, entonces para mí también me hace sentir bien en apoyarlos, y yo sé que ese es un tema de proceso, de que los equipos también tienen esos baches, de que no les salen las cosas, digamos que no bien, pero que ellos tienen un gran grupo, tratan de estar unidos, de una buena familia, entonces Dios les va a recomendar, yo sé que este semestre vamos a hacerlo bien y con la ayuda de Dios van a salir campeones. Hermano, yo lo único que te voy a decir es que eso lo sabrán internamente, no sé qué puede estar pasando, como te dije, puede ser un bache o no sé, eso lo sabrán ellos, lo que te digo, lo que veo y lo que vi ese día, que tienen un gran grupo y una gran familia, entonces de ahí para allá es mentira lo que te diga, así que yo sé que van a mejorar, van a hacer las cosas bien, ellos se están preparando bien, entonces van a hacer un buen semestre. Lucho, todo parece indicar que Miguel Ángel Borja se va para River, ¿qué jugador le gustaría ver en Junior como su reemplazo? ¿Un Carlos Baca, por ejemplo? ¿Te llamaría la atención? No, no, para mí el que venga va a estar bien, obviamente Carlos ya sabemos quién es, es un jugadorazo, una enorme persona que también trata de hacerte saber el cariño que le tiene a la persona que ya hemos estado en contacto en algún momento y que obviamente ama los colores, como te digo, salimos de acá, entonces obviamente va a ser un orgullo también para él volver a Barranquilla y si llega va a ser espectacular, ahí lo seguiré aún más a Junior por el amor que le tenemos, entonces el que venga va a tener que dar el 100, entonces va a ser bien. Bueno, son, no sé, digamos raíces que vienen ya de mis familiares, de mi padre, que es el que jugó, mis tíos que jugaron por ahí, que no alcanzaron a ser profesional por muchos temas, pero que ya tenían inculcado eso y que nos lo han inculcado de cualquier forma y que ya en Barrancas niños, jóvenes que tienen talentos increíbles, que por falta de apoyo obviamente no han llegado, entonces ahora viene, como tú lo dices, Mohamed, que yo sé que tiene para llegar a ser profesional, mi hermanito Jesús que está ahí en Barranquilla, Roger que está por ahí en Portugal, o sea, la verdad que me siento orgulloso de la familia, de las raíces que tengo, y ojalá puedan seguir dándose muchas más, que es lo que queremos. Bueno, yo lo poco que he estado, pues los meses que estuve ahí, me dan a entender que son muchísimos aficionados, son muy queridos, tratan de hacerte saber y sentir lo que son. Desde que llegué me han tratado increíble, la hinchada es espectacular, apoyan 100 o 1000%, también el tema ese de que tú sales a la calle o tratas de compartir con tu familia, obviamente también es casi igual como aquí en Barranquilla, tratan de hacerte saber el amor y entonces siempre están ahí. Y ya ese tema es normal, entonces es un orgullo ser parte también de esa institución por ese tema, ellos tratan siempre de apoyarte, de estar ahí y de hacerte sentir ese amor. Yo creo que es estupendo, estupendo, ya sabemos lo que es la liga, lo que genera esa liga, y más que cada vez se hacen más fichajes enormes, entonces va a ser otra vez un nuevo reto para nosotros, como para ellos, es el mejor fútbol del mundo, entonces va a ser competitivo como lo fue la pasada, hasta instancias últimas se verá quién podrá ser campeón, entonces va a ser grande reto para nosotros, y ojalá podamos salir victoriosos, que es lo más importante.